El local provisional de la nueva estación de autobuses de Alcañiz abrió ayer sus puertas en la ronda de Caspe y se saldó con el visto bueno de los usuarios. No obstante, se mostraron críticos con el retraso en la apertura del local desde que se trasladó la estación en el mes de junio. El espacio cuenta con baños, taquilla para adquirir los billetes y una sala de espera. Faltan todavía los bancos. Me parece lo mínimo que tenían que hacer y tendría que haber estado hecho para mí antes de marcharnos de la otra estación y de cara al invierno y todo. Me parece que podríamos estar mucho mejor que estar aquí en la calle y esperando a que terminen el local. Bien. Además, pobre gente, con el frío que ha hecho estos días y no habían abierto eso y luego eso que no había ni un baño y la pobre gente venían de lejos. El local abrirá cuatro horas al día, de lunes a viernes, y tres horas el domingo. El sábado permanecerá cerrado. En breve comenzarán además las obras para condicionar la zona anexa que sí abrirá durante todo el día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!